de la noche buena para una familia en la colonia La Verbena, Zona 7 Capitalina, fue asesinado a balazos un tendero en otro crimen que proviene de las extorsiones. Aguadolfo Monroy Mucur, de 40 años, abrió la puerta de su negocio ubicado en la octava avenida y 12 calle de la colonia La Verbena, Zona 7 Capitalina, sin saber que a pocos metros lo vigilaban para asesinarlo. Vecinos del sector, impactados por el suceso, informaron que la víctima era una persona honrada y honesta, dedicada a sus labores y a su familia. Deja en la orfandad a un niño de tres años. Monroy Mucur instaló su tienda hace un año y vecinos del sector informaron que vieron una motocicleta estacionada con el motor encendido en frente del negocio. Al poco tiempo escucharon las cinco detonaciones que cegaron la vida de Monroy. Gustavo Adolfo Monroy fue deportado de los Estados Unidos hace 10 años y desde ese entonces se dedica a la venta de artículos de primera necesidad en ese sector. Peritos del Ministerio Público encontraron como evidencia un celular en el suelo que no era de la víctima, el cual se cree que los agresores se entregaron a Monroy y éste, al no recibirlo, lo mataron. Mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables de este hecho que enluta a una familia guatemalteca. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Y albañiles inconformes protestaron exigiendo el pago de 45 días que les adeuda la empresa constructora a cargo de los proyectos de la esquinta de los encinos fase 1 a la 3. Los trabajadores de la construcción bloquearon el paso y no permitieron el acceso al residencial ubicado al final de la avenida Cementerio Las Flores en la zona 7 de Misco. Los administradores del proyecto no emitieron comentarios y nos pidieron que saliéramos del residencial. Y el aeropuerto internacional Aurora cerró la pista de aterrizaje esta mañana debido a la densa niebla que se generó en el sector de la zona 13. Cerca de dos horas permaneció cerrado para evitar accidentes. Sin embargo, el ICBUME informó que es esta neblina normal y que se da a causa de la baja presión que ingresó al territorio nacional. Prácticamente la presión disminuyó bastante el día de hoy. Esto favoreció a que se presentara niebla en lo que es el aeropuerto internacional Aurora y la zona 13. Sin embargo, esta condición gradualmente va a cambiar el día de mañana, ya que estamos monitoreando el acercamiento de un sistema de alta presión. Es normal, la niebla normalmente se presenta cuando la presión tiende a disminuir y hay un acercamiento entre la temperatura ambiente y la temperatura punto de rocío. Por eso se presenta en las primeras horas de la mañana. Y llega Marisol Padella con el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. El ICBUME informa que las condiciones cálidas que han persistido en los últimos días, pues se prevé cambien a partir del final de mañana miércoles durante la tarde, debido al acercamiento de este frente frío que incrementará la nubosidad en regiones del norte al centro del país. Esa entrada de humedad estará generando abundante nubosidad, lluvia o llovizna dispersa de regiones del norte al centro de Guatemala. De hecho, en la meseta central que incluye la ciudad de Guatemala también incrementará la velocidad del viento norte, pudiendo alcanzar velocidades entre los 50 a 60 kilómetros por hora, mientras que en la boca costa y lugares donde el viento sufre encañonamiento puede rebasar los 70 kilómetros por hora. Así que se les pide a todos tener mucha precaución. Veamos ahora las condiciones del clima. Debido al acercamiento de este frente frío, tendremos lluvia o llovizna en todo el sector de la franja transversal del norte y el departamento de Petén. Abundante nubosidad durante la noche de mañana miércoles en la ciudad de Guatemala y sectores ubicados en el oriente. Cielos completamente despejados para toda la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas, la meseta central y occidental durante esta noche. La ciudad de Quetzaltenango podría bajar a los 4 grados centígrados, al igual que Totón y Capán, San Marcos a los 10, Chimaltenango y Zacatepeque a los 9 grados, Sololá a los 6, Huehuetenango a los 7 y la ciudad de Guatemala a los 13. Vamos ahora a todo el sector de la costa sur. La mínima será de 21 grados, la máxima de 33. Chiquimurri y Zacapa se mantendrán entre los 22 y los 32 grados centígrados. Jalapa entre los 19 y los 29. La costa de Jutiapa sube a los 34 grados. Petén lo hace a los 29. Esta noche podrían registrarse 4 grados centígrados en el departamento de Quiché. Las Verapaces con mínima de 10 grados, máximas entre los 25 y los 26. Y el departamento de Izabal se mantendrá entre los 21 y los 28 grados. Veamos ahora el pronóstico del clima para los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala. Pues tendremos cielos parcialmente nublados, tendencia a llovizna en la madrugada de este miércoles. Y el día jueves y el día viernes, pues cielos entre medio nublados a importantes lapsos de sol con temperatura al mediodía de 23 grados centígrados, mucho más fresco durante la noche con una mínima de 12 grados. Esto es todo del informe del clima. Les saludo Marisol Padilla. Los mercados de la capital se llenan de tradición, cultura y aroma en la Navidad. Con eso vamos a regresar. Quédese en nuestra señal.